Martina es just extending his perfect, uh, field goal kicks Diez en punto de la noche y salgo como de costumbre Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre A mi estilo puede que no te acostumbres No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen papi Están tirando al sol, ya me quieren ver Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien les llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sol No voy a tiendas, pues yo soy dueño del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo a francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho Farah Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección Del Califa Kush, tengo la conexión Para la Avenue Miami Beach, en mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Pejas con vista al mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami Romo Martinez, of course, we saw We were at the game and did the game against Howard And his brother got injured Fidel was injured and lost for the season From Morgan State Yeah, 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 yeah A doscientas millas en un jesquí, eh Debajo el sol, debajo del sol, eh A doscientas millas en un jesquí, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, eh Tempranito en la mañana, morning Pollitos de marihuana, yo y nin, ey Llegamos a la bichis Ta' culo na' flow riquichis Dinero, dinero, me falta wichis Me siento rey, pero richi La nena me salió bichis Tú no me quieres, mi chichi El traje de baño no es tan caro, es de JCPenny Pero te buceo con ti tenis A ti te doy a cualquier hora, como a Denny Tempo no toque el flow, ta' flow, Kenny Voy de nuevo Si no quieres pa' mí ya dale relevo Eh Yo me atrevo Si es contigo yo me atrevo A doscientas millas en un jesquí, eh Si tú quieres te lo meto aquí, yeah Debajo del sol, debajo del sol, eh A doscientas millas en un jesquí, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh Que to' los culos se quemen Debajo del sol, debajo del sol, eh Yo, 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 yo Bad Bunny Boy Boy Buh, 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 buh Diplo, uh, uh, Diplo Woo Diplo, uh, uh, Diplo Jose Ron Martinez, Place Kicker, Banning, California